y de aquí sí. Entonces, si es que la distinción exclusiva, jóvenes, la distinción exclusiva ocurre cuando tenemos dos proposiciones y sólo una de esas dos puede ser verdad al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que puede ser uno o puede ser el otro pero no ambos a la vez. ¿No tienen errores? Ya. Entonces, el valor de verdad, la regla del valor de verdad de la distinción exclusiva es que si los dos son iguales, si las dos proposiciones simples que estamos enlazando mediante la diferencia simétrica, si los dos son verdaderos, el resultado de la diferencia simétrica es falso. ¿Ve? Si los dos son falsos, falso. Falso. Si los dos son verdaderos, falso. Y con más decisión. Si uno es verdadero y el otro es falso, verdadero. Si uno es falso y el otro es verdadero, verdadero. Si uno es verdadero y el otro falso, verdadero. tiene que sacar. No nos sigue. Si son iguales, es falso el resultado de la diferencia simétrica. Por eso los excluyo cuando son iguales. ¿Ya? Por eso se le llama diferencia simétrica. Aquí vemos algunos ejemplos de diferencia simétrica. Todos estos ejemplos son de diferencia simétrica. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Subrayamos dónde está P, dónde está O y dónde está Q. Después analizamos si pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿Yo puedo ser hombre o mujer al mismo tiempo? Sí. No. Entonces, o soy hombre o soy mujer. Entonces, eso es diferencia simétrica. ¿Ya? ¿Ahorita es día, es de día o es de noche? No puede ser los dos al mismo tiempo, entonces, diferencia simétrica. ¿Listo? El siguiente operador proposicional que existe es el de la implicación o condicional. Entonces, ustedes toquen, vayan tomando puntos, toquen de poco. Se llama implicación o condicional porque el resultado de de la proposición que se llama implica el valor de la segunda. Al día de adelante se le conoce como el antecedente esta es la implicación o condicional y este de acá es el cuente. cuente, 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 Si caminamos la línea, entonces, ¿vemos? ¿Cómo se ve? Se ve imaginariamente así, Si, P, entonces, Q. Y, módicamente, esto nos escribe las dos proposiciones simples unidas por esta preta que es el condicional de la implicación, pero cuando lo leamos en el formato natural se ve Si, P, entonces, Q. Y aquí, si lo leamos, le haríamos Si, P, entonces, es Q. Si se no es significado de qué es P y qué es Q, entonces, P, entonces, si, si salgo caminando con la lluvia, entonces, ¿no? ¿Ves? Sí. Si me mojo y no me seco y no prendiendo y no me desvío ¿Dónde me desvío? Si me desvío y no me se muere, ¿no? Como ese ejemplo de hace daño. A la primera, a la antecedencia se le conoce también como condición suficiente y a la consecuencia se le conoce como condición necesaria para que exista un condicional. La regla del valor de verdad del condicional es que sobre el falso sobre el falso si un antecedente que es verdadero produce un consecuente que es falso. Es decir, si un antecedente que es verdadero produce un consecuente que es falso, es el único caso y el único caso es verdadero. En todos los demás casos es verdadero. Esa es la regla de verdad para el condicional de su implicación. Solo el falso es un resultado del condicional si el antecedente es verdadero y produce un consecuente falso. Ya. En todos los demás casos es verdadero. ¿Listo? Ya le sacaron captura un poco. Ejemplo. Tenemos las proposiciones siempre se dice nueve, un dice hace frío, pulpo del diario y está ahora. El dice x es igual a tres, x más dos es igual a cinco, te dice que años estudia, un dice que años aprueba el curso. Ahora, ¿quién se quiere leer en el lenguaje natural? ¿Recuerdan cómo se lee? Imagina, entonces sí, P, entonces Q. ¿Cómo se leía en nuestro lenguaje natural? A ver, alguien que no haya participado. Allá. Dice si llueve, entonces hace frío. Si llueve, entonces hace frío. ¿Está bien o no? Bien. ¿Cuál es su apellido? ¿Quién más no participó hasta el momento? ¿Ya participó? ¿Alguien más? Dice que no participó y que no haya hecho una terapia. Tras de participar todos los días. Luego, ¿Su apellido? Alandia. Alandia. Ya, respuesta ya. La B. Si X es igual a 3, entonces X más 2 es igual a 5. ¿Será verdad o falta? No, ¿qué falta? 3 más 2. Ya, está bien. Pero está perfecto lo que digo. Si X es igual a 3, ahí está. Entonces, todo lo que es la otra. X más 2 es igual a 5. está perfecto. ¿Está perdido? Y baña. Y baña. Ahora, allá. La siguiente. Si Carlos estudia, yo no sé si va a otro. Si Carlos estudia, entonces, a prueba el curso. ¿Están escuchando ese consejo? ¿Está perdido? ¿Está perdido? ¿Está perdido? ¿Listo? O no hay más cuestiones para hacer? A ver, las proposiciones simples. Pérez, soy feliz. La proposición tú dices, soy gracias a Dios. ¿Quién se anima? Aquí vamos a comenzar luego. ¿Alguien que no haya participado hoy? Si soy feliz, entonces doy gracias a Dios. Exacto, así. ¿Lo van a escribir en el lenguaje? ¿Ya participó hoy? No, ya no. ¿Ya? ¿Se ha pedido hoy luego? No me gusta. ¿Pumero? No me gusta. Ya, ya. Ahora. Si no soy feliz, entonces doy gracias a Dios. ¿Está bien? ¿O no es lo que dijo tu compañero? Sí, sí, sí. ¿Y no soy feliz? ¿Ya te cargó? ¿Está correcto? Si no soy feliz, entonces doy gracias a Dios. ¿Está bien? ¿No ha pedido? Sí, cayó. ¿Está yo? Sí, cayó. ¿Ya? ¿Se hizo? Sí, 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 sí. ¿Quién dijo de este lugar que tengo usted? Yo no soy. Sí, se va a quedar de forma. Amor. ¿Y no soy? Hoy faltaba su participación. ¿Ya participó? Pero va a seguir participando, así que agradezco, ¿ya? Si estoy feliz, entonces no lo hagas. ¿Quién más estaba levantando la mano? 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 ¿Tu apellido? ¿Y a quién más estaba levantando la mano? ¿Ya? Quiero que me hagan la tabla de verdad. ¿La última? ¿Van a hacer tablas de verdad? ¿Van a hacer tablas de verdad? ¿Quiero que me hagan la tabla de verdad? No, no, no. ¿Quieren que yo les ayude a construir? No. ¿Que ustedes me van a decir como? Yo solo lo pienso así. No. 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 Miren. Ya hemos visto como se puede cumplir la tabla de verdad. Primero decimos. ¿Cuántas proporciones simples hay? Eso lo representamos de la letra. ¿Quién? ¿Verdad? ¿Cuántas proporciones simples hay en esta? No. No. Todo. Estamos construyendo para, 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 para. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Ya hay para eso. ¿Cuántas soluciones va a tener? No. Número de proporciones simples más uno. ¿Cuántas filas va a tener? Dos hasta N. Entonces dos a, cuadrado, diez, cuadrado, cuatro filas. Muy bien. Entonces, ahora concluyo. Voy a hacer un poco más grande para que se puedan ver. Entonces, en la primera columna, ¿qué conozco primero? Las promociones de rodillas. En la segunda columna, la otra promociones de rodillas. Y en la tercera columna, la otra promociones de rodillas. Muy bien. Primer paso. ¿Cuántas filas tienes que tener? ¿Qué es eso de la casa? La mitad de la casa. La mitad de la casa. La mitad de cuatro serían dos veces verdad y después dos veces paz. Listo, ese es mi primer paso. Aquí hay, y donde vemos, ve en la solución compuesta y debajo le ponemos que es verdad, verdad, paz por paz. Ahora, ¿qué hay que hacer? Poner los valores. Perfecto, hay que colocar los valores. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Consejamos si la anterior columna cuenta si la son verdad? Dos. La mitad de lo que había de ver, la mitad de dos, una. Una se ha aceptado y la otra, la otra se lo sé. ¿Verdad? Si se tiene un gusto de esta verdad, no puede asumir valores de libertad o paz. Una para el consiguiente es una relación declarativa o una relación declarativa o una relación declarativa o una relación declarativa. de la mitad de lo que se llama declarativa o paz. Entonces, los posibles valores de libertad de una solución necesitan ciudadanos o una relación declarativa o una relación declarativa. ¿Listo? Debajo de P, si usted parece lo que había debajo, sigue siendo el primer paso Q Aquí tengo los valores de Q No hay ningún paso adicional Le pongo verdad, paso Verdad, paso ¿Listo? ¿Ya terminé? Digamos Hay que revisar las operaciones Entonces primero podría ser Si P entonces no es Q Bueno, entonces si P entonces no es Q Y luego lo niego No, creo que no es La primera vez Pero no, 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 no Creo que hay que negar La operación que se realiza Primero es Primero niegue Y luego Los resultados Los resultados De la operación De los operadores Vamos a poner De la columna De bajo Entonces Si compañeras dice explicar hay que negar Primero lo dicen no Como ya estaría 5% de los efectos Primero lo hacen Sí Entonces dice Primero negar Negación de verdad Falto Si es la columna De negación Entonces ¿Cuánto es la negación? Baja de negación Negación de verdad Falto Negación de falto Negación de verdad Negación de falto Este es el paso Ahora sí puedo hacer Si fe es con Jesús 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 Si negación de fe Es con negación de Jesús Tengo que hacer Este Resultado que está De la polenta Y carece Para 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 ¿Cuál es el valor De verdad Con esta regla Para 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 No es verdadero, no es verdadero, no es verdadero. ¿Este es verdadero? Sí, nos fijamos. ¿El consecuente es alto? Sí. ¿Este es verdadero? Es el único caso en el que es alto. Veamos, por ahí hablamos también en la etapa. ¿Un verdadero de antecedentes produce un verdadero de consecuente de la? ¿Verdadero? ¿Verdad? Entonces, este es el cuadro 5 y este es el segundo caso de la tabla. ¿Alguien llegó aquí? Sí. No creo que tenemos un cuadro indicado. ¿Ya? Entonces, hoy tenemos visto la diferencia simétrica y la implicación ocondicional. La próxima clase vamos a ver el bicondicional. Ya, el bicondicional es con un condicional de tira y vuelta. El bicondicional, escuchen lo que les estoy diciendo. El bicondicional es con un condicional de tira y vuelta. El bicondicional es con un condicional de tira y vuelta. El bicondicional es con un condicional de tira y vuelta. También se dice que el bicondicional es con un condicional de tira y vuelta. ¿Verdad? Para explicar, ¿verdad? Solo puede ser, ¿verdad? Si los dos son ellos. Porque el bicondicional se ve imaginariamente. Se ve imaginariamente. Si, ¿verdad? Si, ¿verdad? Si, ¿verdad? Si, ¿verdad? Si, este es igual a este. Entonces, ¿cuándo va a ser el bicondicional cuando los dos son igualitos? Si los dos son verdaderos, el resultado del bicondicional es verdad. Si los dos son cuatro, el resultado del concreto del ser verdad. En cambio, cuando son distintos, el resultado del ser verdad. Se dice que es la negación de la diferencia simétrica porque la diferencia simétrica va bien. Si los dos son igualitos del falso, ¿verdad? Y en el bicondicional solo es verdadero cuando los dos son igualitos. Anútense eso. Vamos a comenzar desde acá la próxima clase. No los voy a dejar tarea para esto, pero quiero que repasen todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Las reglas de verdad. ¿Cuándo es verdadera? ¿La confusión cuándo es verdadera? ¿Alguien dice que no haya participado? La confusión, el I, ¿cuándo es verdadera? ¿Quién dijo? A ver. ¿Cuándo? Cuando los dos son verdaderas. Perfecto. La confusión es verdadera cuando los dos son verdaderos. En todo otro caso es fácil. La distinción inclusiva, ¿cuál es su regla? El O. La distinción inclusiva. Solo uno es falso y ambos son falso. Solo es falso y ambos son falso. ¿A usted ya la le pere? Sí. Ya. La conjunción. ¿Sólo es verdadera y los dos son verdaderos? La distinción solo es falsa y los dos son falsos. La implicación, ¿qué dice? O condicional, ¿qué dice? La regla. La diferencia simétrica, ¿alguien que no haya hablado? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? La regla para la diferencia simétrica. Diferencia. ¿Una sin métrica? ¿Una sin métrica? ¿Ona sin métrica? ¿Una sin métrica? si los dos son iguales no es verdad si los dos son iguales para el bicondicionado ya jóvenes entonces aquí vamos a terminar que no les voy a dejar tarea así esto lo vamos a ver en clase ya ahí vamos a terminar jóvenes que estén bien